Este nuevo trabajo discográfico de la sabrosura va dedicado a todas las madres del mundo, por todo el amor, el sacrificio y la dedicación que ponen en la crianza de sus hijos, anteponiéndose a miles de vicisitudes y problemas con la esperanza de crear, a través de ellos un mundo mejor, usando como herramienta fundamental la educación, el cariño y el amor que profesan a sus hijos desde el vientre. Y también es el homenaje de los hijos que, como en el caso de muchos, equivocamos el camino, tropezamos, trampeamos, nos arrepentimos, sufrimos y también lloramos y muchas veces perdemos, pero siempre contamos con el amor incondicional de esa luz que guía nuestras vidas. Gracias a lo más bello que Dios nos puso sobre la tierra. Gracias a ti, madre. Te lo desea Roberto Coco González y toda la sabrosura. Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo, solamente su madre iba a visitarlo cada vez que podía. El día que salió de la cárcel, fue a su casa, tocó la puerta y una vecina le dijo, ¿a quién buscas, señor? A mi madre. Siento decirle que hace tres días murió. Él va al cementerio, mira al cielo y dice, Dios mío, Dios mío, qué injusto eres conmigo. Tantos años sin ver a mi madre y la encuentro muerta, toda de tierra cubierta y en una tumba fría. Caminando por el cementerio, dijo estas palabras. Qué duro y triste castigo, vivir sin su compañía, sin la pena que quería, para siempre la perdí. Mi madre fue para mí, tan cariñosa y tan buena, que para mí toda es pena, desde que estoy sin su abrigo. Todos los domingos voy, a la tumba en que reposa, con un gran ramo de rosas, y llorándose las doy. Me paso el domingo entero, arreglando aquel lugar, hasta que el señor sepulturero me dice, muchachos, vete, que voy a cerrar. Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo, se siente un dolor profundo, cuando se muere el salpateré, pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. ¡Vamos! Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Porque madre, hay una sola, quierela mucho, mi amigo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. ¡Ahí! Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, que Dios te bendiga, madre. Tanto que me cuidaste. Que Dios te bendiga, madre. Me diste vida, madre. Que Dios te bendiga, madre. Tu amor fue incomparable. Que Dios te bendiga, madre. Cuando yo era ya muy niño, de la mano me llevaba, Por eso es que mi madre, siempre estará en mi corazón. Esta rosa mojada, yo te la mando hacia el cielo. Son mis lágrimas, mi madre, porque a ti, madrecita, siempre te llevo en mi corazón. Oh, madre mía. Y esta es la palabra, vieja María, de tu hijo. Con amor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!